Y se llama la línea del teléfono, de los éxitos, y ningún sabor Y acá vas a trabajar ches, botas, dedes, zapatos, lo que traigas, mi hija Dale esa cuestión, dale esa cuestión, divinita un ojo Dale esa cuestión, dale esa cuestión, divinita un ojo Si y y y y y, y y, 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 mira, con안ito Si y y n, y y, me det gota Si y y y y, ay, y, 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 y Y, 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 y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!